Ciudadanos de la colonia San Pablo Norte del callejón El Molino, en el municipio de Salina Cruz, denunciaron un poste en muy mal estado, que la Comisión Federal de Electricidad hace caso omiso a esta denuncia, problemática que ya les ha generado pérdidas en electrodomésticos a los vecinos. Exigen que la comisión cambie el poste de inmediato, ya que lleva más de dos años en ese estado, siendo un riesgo latente para los colonos durante las subidas y bajadas de voltaje, que son diariamente aseguran, además de las cuarteaduras que presentan. A un año no se ha hecho nada, no se ha podido hacer nada en esta calle respecto a este poste, y cuando son los aires fuertes, verdaderamente es cuando más falla. Tenemos videos, tenemos fotos, tenemos los recibos, que verdaderamente esto es muy precario por parte de... Uno de los afectados mencionó que ya cuentan con oficios desde que iniciaron los problemas, pero hasta la fecha solo se han acercado para hacer observaciones sin darle cambio al poste. Además, también han solicitado apoyo a protección civil del municipio sin obtener respuesta en atención. Afirmaron que si la Comisión Federal de Electricidad sigue sin atender el problema, tomarán medidas en conjunto en las instalaciones de la dependencia en Juchitán, como acción en demanda para agilizar el proceso. No importa, no importa, pero es que ¿de qué sirve que se enojan? Y nosotros que para que no se enojan nos vamos a quedar callados, ya llevamos un año. Llevar todos los oficios. Con imágenes de Eduardo Antonio, informó para Meganoticias, Juan Pablo Cuevas.